Bienvenidos a Cinebananas, yo soy Mike y en esta ocasión vamos a discutir datos trivia de las 9 películas nominadas a los Oscars 2017 Comenzamos con Un Camino a Casa o Lion Lo que ustedes no sabían es que Depatel, el actor protagonista de esta película, inicialmente le rehusaron siquiera audicionar para obtener el papel Sí, parece que los productores dijeron no, Depatel que nació pues de una familia, descendencia de la India Era demasiado obvio para personificar un personaje de ascendencia india Diablo, si eso es demasiado obvio, en fin Desde aquí le vamos a mandar muchísimas felicitaciones a Ryan Reynolds en su nuevo papel como Tiger Esta película se va a estrenar a finales de este año Nos vamos ahora con Enemigo de Todos o Hell or High Water Lo que ustedes no saben es que originalmente esta película se iba a llamar Comanchería Pero gracias a una apuesta entre los productores, pues decidieron quedarse con Hell or High Water Lo que nos preguntamos aquí es que qué hubiera pasado si esta apuesta hubiera estado en manos de distribuidores nacionales Y le hubieran puesto a la película que, no sé, a nosotros los Comanches y ustedes los pobres O Comanchela del Barrio, donde está la Comanchería o Comanchería de Pasiones Hasta El Último Hombre o Huxo Rich, esta película dirigida por Mel Gibson Acerca del soldado ese que era tan buena persona que en medio de la batalla dijo No, no me lleven a mí en camilla que estoy herido, mejor llévense a aquel que está más herido que yo Yo no me estoy imaginando que estuviera pasando si mandáramos a los millennials a la guerra Esta historia no puede pasar ahorita, nada más pudo haber pasado en la Segunda Guerra Mundial Algo así como, no sé Médico, médico, llévenme porque tengo paper cut O médico, médico, digo, es que me da la cabeza, no Médico, médico, mi jefe me habló feo y ya me tengo que ir La conceitida de la crítica, el público y los Oscars con sus 900 nominaciones Tienen su elenco a Emma Stone Y está nominada por este papel Originalmente iba a ser Emma Watson la que hiciera este personaje Pero decidió irse a bailar con una bestia en vez de con Ryan Gosling Ahora, Emma Thompson también le hablaron Pero ella dijo, no, creo que vamos a grabar Harry Potter 16 ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Y Emma Roberts, ella está muy enojada en su casa porque nunca le hablaron Manchester junto al mar o Manchester by the Sea Es la historia de un hombre con una tragedia horrible en su vida Quien puede reiniciar su vida en este pequeño pueblo junto al mar Ahora, en la película sale Casey Affleck, quien da la interpretación de su vida Y la dirige Kenneth Lonergan, quien no ha sido una película desde 2005 con Margaret Originalmente la película la iba a dirigir el hermano de este güero de Ben Affleck, como se llama, Matt Damon Pero el tipo estaba demasiado ocupado haciéndole bromas a Jamie Kimmel Así que nunca lo pudieron traer a Seth La llegada, o The Arrival, esta película de ciencia ficción con Amy Adams en el reparto Es la historia de una mujer, una experta en lenguas, en idiomas Quien es encargada de establecer la primera comunicación con extraterrestres que llegan a la Tierra Lo que ustedes no saben es que originalmente, en el primer draft del guión Pues las primeras frases que les decíamos a los extraterrestres que están algo picaronas, eh Por ejemplo Y esta es la versión mexicana Fences es otra de las películas nominadas al Oscar Que no veremos antes de la ceremonia Porque a los de Ciudadanos Nacionales, pues a lo mejor no les dio ganas estrenarla antes O está muy difícil ponerle el título en español Que le pondrían cercas, paredes, en fin Esta película es un proyecto de pasión de Denzel Washington Quien desde el inicio de los 2000s ha tratado de llevarlo a la pantalla grande Está basada en una obra teatral de August Wilson Ganó varios Tonys Incluso el propio Denzel Washington ganó un Tony ya Y ahora Denzel Washington la está dirigiendo en pantalla grande junto con Viola Davis Quien iba a decir que August Wilson, este escritor, el generador del Tony Estaría nominado al Oscar 12 años después de haber fallecido Por cierto, por cierto, noticias muy buenas para todos los fans de Star Wars La película de Mace Windu acaba de tener luz verde Y Samuel L. Jackson está en el reparto Luz de Luna o Moonlight es otra de las películas nominadas Esta historia sobre un hombre que se va reconociendo a sí mismo como homosexual Tiene en el reparto a Naomi Harris Esta actriz que está haciendo el papel de Moneypenny en la franquicia del 007 James Bond Ahora cuando los productores la vieron, dijeron Vamos a hablarle Y entonces le hablaron y le dijeron Tienes tres días libres Y ella dijo Sí, sí, tengo tres días libres Y ellos le dijeron ¿Quieres hacer un papel de mamá drogadicta? Y ella dijo Claro que quiero hacer el papel de mamá drogadicta Y entonces a ella la trajeron por tres días a Florida Y por esos tres días está nominada al Oscar Por mejor actriz de reparto Como le ven En papeles chiquitos Talentos ocultos o Hidden Figures Es la novena película nominada a los Oscars Ustedes no están para saberlo Yo no estoy para contarlo Pero Televisa ya compró los derechos de esta historia Esta historia en la que tres mujeres se abren Pasen en una industria dominada por hombres Pero decidieron que Pues las tres mujeres las van a interpretar Blas Y pues esta historia se va a llamar Las Bill y una noches Y en vez de estar salvando a la NASA Van a estar salvando a la EJCW Y esos fueron los datos trivia De las nueve películas nominadas a los Oscars 2017 No olvides checar nuestro portal Teleport.mx Para que veas más videos como este Yo soy Mike Y hasta la próxima ¿Quieres saber qué películas vale la pena ver en el cine? Da click aquí para que veas más de nuestras reseñas ¿Quieres conocer más de nuestra programación? Da click aquí y suscríbete ¡Adiós! 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 ¡Adiós!